Hola amigos de HCH Televisión Digital, junto a mi compañero Marvin Fuentes haciendo el recorrido de los barrios y colonias de la capital de la república. Y hoy estamos satisfechos porque aquí en la colonia Venezuela, sector B, había un gran problema de aguas negras con una infección tremenda. Fue una lucha mancomunada de los vecinos junto con las denuncias a través de HCH y se dialogó con el SANA, con IDECOAS, con la alcaldía. Y nosotros pensamos que esto jamás iba a terminar, pero los vecinos nos han llamado y nos han dicho que gracias a Dios, pues el problema está resuelto. Y aunque hay agua en la calle, pues ya es irresponsable de algunos vecinos que están botando el agua potable. Es correcto. Ya el problema de las aguas negras está resuelto y se les agradece a HCH por la insistencia que nos permitieron para que se arreglara este asunto. Ahora, ¿los vecinos también se preocuparon por esta situación? Posiblemente sí, se preocuparon, tomaron firmas y fueron al SANA, a la municipalidad y ya se arregló el problema. Gracias. Bueno, era tal el problema que nosotros nos llamaban familiares de los vecinos acá desde Miami, Florida. Y nos decían, por favor, acérquense a la colonia Venezuela. Hoy realmente que se ha demostrado que unido todo se puede. Es correcto. Ya es una realidad que ya unido todo se puede. Y ya el proyecto ya que estaba fallando ya está resuelto. Gracias. Y lo que más nos preocupaba es la cantidad de niños que hay por este sector, porque algunos niños se padecían de mucha alergia. Aquí el dengue, el chiquingunya, la malaria también se hizo presente. Es correcto. Aquí había muchas infecciones por el respecto, debido a las aguas negras que estaban rebalsando en la calle. Bueno, y hay que tener mucho cuidado porque aquí viene mucho político a pedir el voto. Y ustedes, ¿cómo se llama? Pues después de tanto sufrimiento, yo creo que también hay que ponerle las pilas a ellos. Correcto. Vamos a ver qué sucede con el voto. Todavía estamos... Sí, hay que tener cuidado. Aquí hay un señor. Usted, venga para acá usted. Usted también pasó la situación. Venga, a ver que ahí estamos con él. Pasó la situación. Así es que queremos verlo a través de la cámara. Ahora, ¿usted también sufrió con estas aguas? Claro que sí. Demasiada porque era una suciedad completa, Quintero. Pero arreglaron ahí lo único que el SANA ha dejado el agujero ahí que no lo han tapado. Como siempre. Toda la vida. Ahora le pedimos a la gente, y se lo pedimos como medio de comunicación, de que no bote en el agua. Mira cómo se mira. La calle se mantiene todavía mojada por el agua potable. Eso dicen que, Quintero, esa cuestión dicen que es un virgente, ¿verdad? Lo que sale de ahí, ¿verdad? No viene del agua. No, no. Dicen que es una virgente, pero el ingeniero le dijo a minuera que iban a venir a arreglarle el problema y no han venido. Bueno, muchísimas gracias. Con este reporte vamos a pasar al estudio principal, mire, de HCH, Televisión Digital.